Y vamos con las palmas arriba Un escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entre penumbras Es más fuerte que un volcán Escondidos en la luna No se puede continuar Que por gracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Oh, Morena, ¿cómo estás tu puso? ¡Estamos en Cucurandria! ¡Qué lindo es tu cucur, tan bello tu cucur, redondito y suavecito! ¡Qué lindo es tu cucur, cuando te pones pantalón y te toca por detrás, se me suelta el corazón! ¡Y te quiero más y más, 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 más! No me canso de mirar, pero quisiera tocar, ándate no sea malita, yo quiero una tocaíta y taíta! ¡Qué lindo es tu cucur, bonito cucur, redondito y suavecito! ¡Responsable está tu cucur, cucur, cucur! ¡Yeah! ¡No te metas con mi cucur, porque te doy una cachetada! ¡Oh, cachete se le pone colorada! ¡Colorada! Y a gozar con la sonora tropicana ¿Por qué me miras así, mientras me viste sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer, para amar y bañar Ya no te moques los labios Y me insinúes tus cañas Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si me iré, ahora o mejor o después Y yo que te deseo, amor y quiz Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde estés Y tómame ¡Qué bello cuando me amas así! Y muerdes cada parte de mí ¡Qué bellos son tus celos de hombre! ¿Qué te sientes cada vez que me voy? ¡Ay, amor! ¡Qué bello eres! ¡Y lo serás por siempre, mi vida! ¡Ay! ¡Ay! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo confundarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Fue criado como los demás Fue criado como los demás Un mano dura con severidad Nunca opinó Cuando te pasas a estudiar La misma cosa que tu papá Óyelo bien Detrás que ser Un gran varón Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lapis, labial y un carterón Cuenta la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar Vaya que error Y una mujer le habló al pasar Le dijo, hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces Yo soy Simón Simón tu hijo El gran varón No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace en ola Jamás un tronco endereza Se dejó llevar Por lo que dice la gente Su padre jamás te amó Abandonó para siempre No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace en ola Jamás un tronco endereza No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace en ola Jamás un tronco endereza No te quejes Andrés No te quejes por nada Si del cielo te caen limones Aprende a hacer limonada No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace en ola Jamás un tronco endereza Alelelelele 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 Alelelele ¡Alelelelelele!